Estamos en un evento netamente empresarial en Rosario. ¿Cuáles son a su criterio las principales preocupaciones hoy en día, pasado ya el primer semestre, de los empresarios? Bueno, los empresarios... Depende de qué empresarios. Hay empresarios que están preocupados por las importaciones, hay empresarios que están preocupados por la inflación, hay empresarios que están preocupados por la tasa de actividad, por el consumo. Así que es difícil sacar un común denominador. Yo te diría que lo que vamos a estar viendo hacia fin de año es claramente una caída de la tasa de inflación, que ya se está percibiendo esto, una mejora del consumo, un Brasil que está dando la vuelta y que está dejando de caer y que por lo tanto impacta muy muy fuerte en todo lo que tiene que ver con nuestra industria, porque es el gran comprador de nuestros productos industriales. Acá se está hablando mucho de la agricultura y nos vamos a encontrar con una cosecha récord, una siembra para una cosecha récord muy importante, que genera un efecto riqueza en todo el interior de la Argentina. Así que en general son todas buenas noticias, una acumulación importante de inversiones. Nosotros hemos contabilizado 36.000 millones de dólares de inversiones que estamos gestionando desde la Agencia Argentina de Inversiones. Esto, bueno, un día es una, otro día es otra, todos los días eso era alguna inversión. Yo vengo de una de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires. Todos los días hay alguna inversión importante como una fábrica, algo que se abra. ¿Principalmente en qué sectores? No, en todos, en todos. Hoy me tocó inaugurar, bueno, lanzar la inversión de una fábrica de heladeras, de Samsung, que la hace con una empresa argentina. Así que bueno, eso lo vemos todos los días, y bueno, son 300 nuevos empleados, 200 nuevos empleados, pero sobre todo generan alrededor de ellos una red de pymes muy importante. Nosotros, a todas estas inversiones, que en general son inversiones de empresas grandes o de empresas multinacionales, le pedimos la integración nacional, le pedimos que integre productos y proveedores nacionales, y esto sí, genera una red de pymes sumamente importante, y en esto somos muy cuidadosos. En algún momento dije el tema de las importaciones, yo voy a hablar algo acá respecto del proceso de integración al mundo. Nosotros decimos que tenemos que integrarnos al mundo, tenemos que generar exportaciones, Argentina tiene que ser un país que exporte, y por lo tanto tenemos que ampliar nuestros acuerdos comerciales con el resto del mundo, hoy tenemos acuerdos solamente con el 10% del PBI del mundo, pero nosotros dijimos que hay sectores sensibles de la economía argentina que no son competitivos, que necesitan la oportunidad de poder hacer una transformación productiva, y los vamos a cuidar y los vamos a acompañar. ¿Acompaña el observatorio de importaciones que se creó en Santa Fe? Siempre acompaña, sí, porque acuérdense que una de las cosas que estábamos necesitando eran datos, información, conclusiones, y la verdad que sí, apoya. El ministro Contigiani es muy duro con respecto a las importaciones aquí, en la provincia de Santa Fe, dice que estamos en una situación crítica. ¿Usted cómo lo ve? Me parece que no vio las estadísticas, las importaciones han bajado. Así que lo que está pasando es que hay una baja del consumo, hemos entrado en un proceso durante los últimos meses en un proceso recesivo que se está dando vuelta, y bueno, ante esa situación, ante las mismas importaciones o aún menores que el año pasado, a veces las ventas caen y los mercados son más sensibles, pero no es correcto lo que está diciendo. ¿Cómo están las relaciones justamente con su par de Santa Fe? ¿Trabajan par a par con la provincia? No, yo trabajé muchísimo en la solución de los temas lecheros, en Sancor, pero no, la verdad que con el gobernador muy bien, el ministro de Producción, no sé, inexistente. El paquete de inversiones que usted decía recién de 36.000 millones, ¿alguna ya está abocada a Santa Fe? Sí, hay inversiones en Santa Fe, en este momento no te podría decir cuáles son, pero sí hay, Santa Fe es un receptor de inversiones, es una provincia que tiene mucha recepción de inversiones. Estas inversiones no son inversiones que tengan que ver con nuestro plan de infraestructura, son inversiones privadas, ¿cierto? Lo que sí va a recibir Santa Fe fuerte va a ser inversiones en infraestructura, en puertos, en hidrovías, eso sí. ¿El CIMI viene funcionando bien a su criterio? Sí, sí, viene funcionando bien. ¿Y sin demoras? Bueno, no puede tener demoras, hay una parte que es automática, que es licencia automática, que no puede tener demoras, y la otra, que es licencias no automáticas, tiene 60 días para definir los temas a considerar. Así que bueno, eso funciona bien, sí. Sí, yo soy optimista respecto del cuarto trimestre del 2016, del 2016. Así que sí, sí, somos muy optimistas por todas estas razones que te dije. La verdad que es muy difícil que si se dan todas estas condiciones como se están dando, de que la economía no reaccione. Y siempre lo más importante para nosotros es la generación de empleo, que eso es lo que más demora. ¿Es turceneirista o pragmatista? No, los dos. No, los dos. No, los dos. No, los dos. No, los dos.